... bendiginosamente, palpita con la alegría de ser lo que ustedes son cada uno y de lo que van a lograr en este trabajo maravilloso de cierre, de este trabajo a través de todo ese conocimiento que se les dio y que quede en su mente, que quede en su corazón, que quede en sus células, que quede en su cuerpo y toda esta energía maravillosa la van a llevar a sus hogares, la van a compartir con sus vecinos, la van a entregar con un abrazo de amor profundo a sus parejas, a sus hijos, a sus padres, a sus vecinos. ¿Por qué no? ¿Por qué no compartir este amor que están sintiendo cada uno de ustedes? Voy a dejar el micrófono, porque entonces van a sentir lo que es la Madre Divina en cada uno de ustedes. ... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.